¿Qué es lo que se llama Jorge? ¿Qué es lo que se llama Jorge? Sí, como hablábamos anteriormente, el computador, la tableta, el teléfono celular, cada día tienen más injerencia en toda actividad humana. No solamente como sistema de comunicación, sino cada vez se le puede integrar mayor cantidad de programas. Y en este momento yo pienso que el área de sensores es de gran importancia. Desarrollo de sensores, interfaces y esas interfaces al teléfono celular, donde ya se obtienen imágenes la detección de diferentes estados de los órganos por presiones, por la parte bioquímica, en fin, que ahí están en lo que se quiere crear gran cantidad de sensores. Y todo esto nos lleva a que el teléfono celular se va convirtiendo en una herramienta absolutamente indispensable para el médico, que lo puede usar desde fonendoscopio para oír los ruidos del corazón, como tensiómetro, como sistema de poder visualizar el pulso. Hoy día ya hay algunas interfaces y transductores para poder hacer ecocardiografía con el teléfono celular. Y todo esto nos lleva a que se va convirtiendo el teléfono celular en el sistema más simple y mucho más barato para el diagnóstico, para el diagnóstico, para el almacenamiento de información, para transferir todos estos exámenes a colegas o a centros especializados para diferentes maneras de interpretación. En fin, la tableta, el teléfono celular, yo creo que en estos próximos cinco años va a tener un gran desempeño dentro de la medicina. Así es que el mundo cada día va creando mayores usos de la telefonía celular y en sí de aparato como tal. Es muy importante ver este video que ganó todos los premios al comienzo del año. Lástima que no tengamos sonido. Y sencillamente es mostrar lo que este gran computador que está en Barcelona está pudiendo trabajar. Diferentes. Desde los iones dentro de las células o el tecido muscular que forman los órganos hasta el individuo como un todo. Como no es práctico computar todas las escalas al mismo nivel de detalle, nuestro modelo cardíaco está basado en la escala del órgano. A este nivel, un latido es iniciado por un impulso eléctrico que causa la contracción muscular que a su vez es responsable del vuelveo de la sangre. Por esta razón decimos que el corazón es un sistema físico acoblado. En nuestro simulador podemos aplicar impulsos eléctricos en cualquier lugar del corazón, tal como avión marcapasos. Estos impulsos iniciales generan una propagación coordinada de electricidad a través de toda la estructura cardíaca. Gracias a la organización optimizada de las fibras musculares, este clase eléctrico hace contraer a los ventrículos en el periodo que se conoce como sístole. Para crear el mejor simulador cardíaco en términos de realismo y detalle, utilizamos herramientas y datos que no estaban disponibles hasta hace poco. La geometría y forma de corazón son medidas utilizando imágenes por resonancia magnética, con una resolución de hasta 36 micrómetros, lo que nos permite construir una malla con cientos de miles de elementos computacionales. La electricidad viaja mucho más rápido a lo largo de las fibras que a través de ellas, por lo que una descripción anatómica correcta de su disposición es probablemente el elemento más importante para tener un modelo electromecánico del corazón realista. Las fibras cardíacas están organizadas especialmente para permitir la contracción de las cavidades del corazón de manera coordinada, estable y eficiente. Hasta hace muy poco, la única manera de describir la disposición de las fibras cardíacas era con modelos simplificados, basados en secciones histológicas de corazones ex vivo. Ahora podemos obtener una descripción de las fibras mucho más detallada, usando una técnica llamada imagen por difusión tensorial, en la que se mide con resonancia magnética la difusión de moléculas de agua en tejidos biológicos. En nuestro simulador cardíaco podemos usar información de la difusión tensorial así como modelos matemáticos, permitiéndonos validar la teoría con experimentos y mejorar nuestros métodos numéricos. Alia, el software desarrollado en el Barcelona Super Computing Center, ha sido diseñado desde cero para utilizar múltiples ordenadores de manera eficiente. Una simulación precisa del corazón requiere considerable poder computacional. Por esto realizamos nuestras simulaciones en el superordenador del PSG Marenostrum, donde los cálculos pueden ser distribuidos hasta en 10.000 procesadores, trabajando con una coordinación firme. Estas simulaciones ayudarán a los médicos a entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo, a diagnosticar patologías, a planear operaciones y tratamientos, y a probar y diseñar nuevos fármacos. Hoy en día una simulación a gran escala del cuerpo humano parece ciencia ficción, pero tecnologías como la resonancia magnética también fueron ciencia ficción hace sólo 50 años. Con la ayuda de la tecnología, el futuro de la medicina está siendo construido hoy. Este es un ejemplo de lo que hoy día se está desarrollando como herramientas para que el médico pueda hacer su diagnóstico y pueda de esta manera hacer el tratamiento adecuado y además poder controlar a su paciente en muchas ocasiones probablemente por el sistema de un teléfono celular o una tableta. El internet, todos estos nuevos elementos convierten todo esto que parcialmente es ciencia ficción en este momento, en realidad es en dos, tres, cuatro años.